Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar probando el juego de Triangle Strategy de Square Enix. La verdad es que cuando me enteré que este juego iba a salir me emocioné mucho. Yo soy fan, hace ritmo de los Final Fantasy Tactics y bueno, pues la jugabilidad de este juego es casi calcada. Entonces el día de hoy lo vamos a estar probando sobre Yuzu Early Access, la última que es la 25-27. La verdad es que la emulación es muy buena, yo no le vi ningún problema. Corre a los 30 FPS estables. La verdad es que es un juego que está bastante bueno. Antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y bueno, vamos a pasar un poquito a la configuración del emulador. Yo tengo el juego en su versión 1.0.2 y bueno, las configuraciones son muy básicas, son las normales, como las ven en pantalla. Sistema, dejamos todo normal, CPU, automático. En gráficos, ya saben, escogemos Vulkan. A menos de que tengan problemas con Vulkan, pues nos vamos a ir sobre OpenGL. Y dejan las demás opciones, tal cual las ven en pantalla. Aquí lo único que tal vez puedan modificar sería la resolución. En dado caso de que tengan bajo rendimiento, yo lo tengo ahorita en resolución en 2X. Una resolución entre Full HD y 4K, sería que 2K por así decirlo. Si tienen problema, lo pueden dejar en Full HD. La verdad es que yo no vi un cambio demasiado apreciable subiendo la resolución. Así que si en 2X les funciona bien, lo pueden dejar. Y si tienen bajo rendimiento en Full HD. Las demás opciones las dejan tal cual las ven. En gráficos avanzado, ya saben, en Aquarius Level, en normal, las demás opciones como las ven en pantalla. Y audio, simplemente 100%. No hay más, la verdad es que el juego se emula súper bien, casi a la perfección. La verdad es que, bueno, voy empezando. No lo he jugado de principio a fin. Así que, bueno, no sé si por ahí tenga algún problema. Hasta ahorita, lo poco que llevo jugando, pues no he tenido ningún problema. El emulador se ha comportado bastante bien. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito al gameplay. Y bueno, yo ahorita los veo al final del video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!